¡Muy buenas a todos! Soy Silkred y hoy estamos en la ruta 12 a la derecha de Ciudad Yantra y os voy a enseñar en este vídeo cómo podéis capturar a Marip, donde se encuentra la Ampharosita y a Mega Ampharos, ¿vale? Lo primero es que tenemos que ir a esta hierba de aquí, por ejemplo, y vamos a usar un objeto, más concretamente miel, ¿vale? Porque si usamos miel, atrae a hordas, ¿vale? Trae a las hordas de los Pokémon salvajes. Con un poquito de suerte, esta horda que viene ahora, ¿será la que buscamos? ¡Una horda de Marip! Aunque, bueno, sacamos a Gudra. Aunque va a ser demasiado, así que vamos a... Vamos a cambiar a... Bueno, nos vamos a ir debilitando. Sí, con Pulso Dragón, que se lo va dando a uno. Y nos dejaremos a este de aquí. Bueno, ya sabéis que con las hordas hay uno de todos que puede tener la habilidad rara, digamos. Haremos falso tortazo, lo dejaremos a uno. Y ahí entonces ya... Así que no tiene nada que hacer Marip para resistirse. ¡A Marip! Esto no la truena, no nos importa. Ya nos curaremos después. Casi bolsa. Y bueno, esta vida... Bueno, porque no tengo ninguna Super Ball, que si no, tiraría una Super Ball o una Poke Ball. Así que nada, Ultra Ball. Una. Dos. Tres. Y Marip ha atrapado. Y bueno, ahora lo que me queda por hacer es... Bueno, vemos los datos de la Pokédex. No quiero un mote. Lo que voy a hacer ahora es levelear a Marip hasta que sean ánfaros. Y después de eso ya os enseñaré cómo conseguir el ánfarosita. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Ya tenemos a Ánfaros. Y lo que vamos a hacer es ir ya directamente hacia donde está la ánfarosita. Vamos a hacer surf por aquí. Con un Lapras que he puesto. ¿Por qué? Porque quería también que vierais la animación de Lapras, ¿vale? Esto solo pasa con Lapras. Con los demás Pokémon no... No podemos... Verlos cuando hacemos surf. Vamos a montar en esto. ¿What? ¿Por qué sí? Creo que vamos un poquito más rápido. Y aparte, es más gracioso. Hay que ir por aquí arriba. Aquí nos bajamos que Gowat no puede venir. Y por esta zona de aquí hay que hacer surf. Hacia arriba. Llevamos tranquilamente. No, por aquí no. Hay que ir más arriba, ¿vale? Bueno, si coge... Allí en esa piedra hay una piedra de agua, ¿vale? Así, yo como ya la he cogido, pues no... No lo voy a volver a coger. Hay que subir por aquí, por la Bahía Azul. Vamos a echar nosotros repelente. Aquí al fondo, ya vemos una cueva ahí al final. Este señor de aquí, cuando hablamos con él, nos dice... No tendrás un Mega Aro, por un casual. ¿Quién reaccione con esta piedra? Si la quieres, es toda tuya. ¿Y si el Creta ha obtenido una Ampharosita? Corería y el Mega Yayo han reconocido tu valía como entrenador. ¿Verdad que sí? Entonces no me cabe duda de que con esta Mega Piedra podrás hacer que tu conexión con tus Pokémon alcance nuevas dimensiones. Bueno, pues como he dicho, ya tenemos un Ampharos. Así que... Vamos a dar la Ampharosita. La vamos a ver ya en acción. No vamos a esperar ni un minuto más. Creo que había un pescador aquí detrás. Así que... ¿Qué pasa si libró un combate en el mar? ¿Cambia algo? Pues supongo. El pescador de Damián, bueno, saca como un Cloucher. Vamos con Ampharos. Y vamos a ver... La Mega Evolución de Ampharos. Y bueno, podría hacer chispazo. Bueno, vamos a hacer... Pulso Dragón. Porque como ya sabéis que Mega Evolución de Ampharos también es tipo dragón. Vamos a ver como hacen Pulso Dragón Mega Evolución de Ampharos. Bueno, Mega Evolución de Ampharos es protagonista del próximo anuncio de Velo Pantem. Ya veis que tiene rompe moldes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a Like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.